En este tutorial de Pixel Snippets, vamos a aprender cómo usar la herramienta Clone Stamp, clonar sello, en Pixel Requis. La herramienta Clone Stamp se encuentra dentro del icono Retouch en el panel de herramientas. Una vez seleccionada la herramienta, se presentan tres deslizadores. El deslizador de tamaño aumentará o disminuirá el tamaño del pincel con el que pintarás. Aumenta o disminuye el deslizador de suavidad para crear un borde más nítido o más difuminado. Finalmente, el deslizador de transparencia te permite agregar más opacidad a tu imagen clonada. En este ejemplo, vamos a clonar el chupete. La herramienta Clone siempre tiene dos modos. Se establece automáticamente en el modo de origen hasta que hagas clic en tu imagen para establecer el punto de origen. Siempre puedes restablecer el punto de origen más tarde manteniendo presionada la tecla Shift para cambiar el cursor nuevamente a origen. A medida que comiences a pintar, el cursor del punto de origen te mostrará el área de la imagen que clonarás. Reduzcamos la transparencia para agregar más opacidad a nuestro clon. En el modo de clonación normal, el punto de origen siempre se mantendrá a la misma distancia de tu cursor sin importar dónde lo muevas en la pantalla. Sin embargo, activa la opción alineado si deseas que el cursor regrese al punto de origen cada vez que sueltes el mouse. Y ahora que sabes cómo usar la herramienta Clone Stamp, diviértete creando con PixelRex. 5 7 8 11 13 17 18 17 20 Gracias por ver el video.